A este niño lo vino a aborotar su abuelo, ya tiene que ir a la tienda a comprar ropa porque ya no le queda la ropa, ya le queda chiquita. ¿Qué pasó papá? ¿Qué es mi amor? ¿Qué tiene mi niño? ¡Ay Dios carita de chillón! ¡No llores papá! ¡No llores corazón! ¡No llores papá! ¡No llores papá!